Mañana, aquí en la reunión de hoy, el Espíritu Santo y su guía, nos conectamos en espíritu con el hermano en la salvación por unos segundos. Tomás, me conecto contigo. Espíritu, cierra los ojos y deje que el Espíritu Santo agregue una sensación de conexión. ¿Qué son los ojos? Sabine, me conecto con tu espíritu. Cierra tus ojos. Sabine, me conecto conmigo misma en el espíritu y permita que el Espíritu Santo se entregue a una sensación de conexión amorosa. Al siguiente participante. Mira, me conecto con tu espíritu. Cierra tus ojos. Degas, me conecto con tu espíritu. A través del espíritu, una sensación de conexión con. Nos conectamos con el único Dios verdadero y auto-ancestral. Conéctame con mi verdadero yo. Nos trae la decencia. Muere o queda desocupado durante un período de tiempo. Dios entra fácilmente. recordamos que su voluntad es la mía. De modo que, no mi voluntad. Diferente a la voluntad de Dios. Abrí unos ojos. Vayamos a la ronda de comentarios. Tomás, ¿cómo te sientes ahora? Sí, para mí despierto y en forma y... en paz. Un poco de malestar flota fuera de él. De verdadero. Gracias de cualquier manera. Tomás, nos conectamos contigo en tu outfit por unos segundos. Retroalimentación alterna. Sabine, ¿cómo te sientes ahora? Picazón extrema. Picazón extrema. Creo que por lo demás es neutral. Gracias. Sabine, nos conectamos contigo por unos segundos en tus comentarios. La respuesta depende de mí. ¿Cómo te sientes en este momento? Dije muy tranquilamente en el medio y aparentemente un poco así. Sí, se siente como tú. Por una hora de tiempo libre. El pie izquierdo está un poco elevado, pero no tanto. Ya está desapareciendo, pero un poco así. Yo, bancos. Ira, nos conectamos unos segundos con retroalimentación directa. Y comentarios para mí. Totalmente en paz. Muy silencioso. Bastante. Interiormente aceptado con amor. Y entonces, según el lema, todo está bien como está. Sí, y estoy muy agradecido por eso. Y. Griega. Eso es todo. Conéctenos en un círculo con los comentarios durante unos segundos. Sí. Vamos a hacerlo. Tramitación del curso. Tramitación del curso. Tramitación del curso. Capítulo 13. Ten. Mundo sin culpa. Trece. Romano 11. La paz del cielo. Y párrafo. Ocho. Yo leo. Puede. Reclinarse. Relajarse. Del querer comprender como querer tener, dejar ir y. Solo ríndete. Y en. Comprensión. En ti, en el hombre como. El enlace de comunicación. Que Dios mismo ha puesto en ti. Y eso conecta tu mente con la de él. No puedo estar roto. Quizás creer. Tú. La quieres rota. Y esta creencia es realmente inquietante. La paz profunda. Siendo dulce y constante. Comunicación. Que Dios quiere compartir contigo es reconocido. Pero sus canales. A través del cual él. Suficiente. No puedo del todo. Bloqueado hoy. Por él. Estar separados. La paz desaparecerá porque su paz aún existe. fluye hacia ti. Por él. Cuya voluntad es la paz. Es. Lo tienes ahora. El Espíritu Santo te enseñará. Como tú él puede usar y. Como lo haces estirándolo. Aprendiendo. Que él está en ti. Dios quería el fielo para ti. Él nunca querrá nada más para ti. El Espíritu Santo solo conoce su voluntad. Es imposible que el fielo no lo sea. Será tuyo. Porque Dios. Es seguro. Y lo que quiere es tan seguro como él. Ten. Sí. Conectemos con este párrafo durante unos segundos y dejemos que mentalmente se hunda y se expanda un poco. Si le gustaría asistir a la ronda de comentarios con Kira. ¿Cómo te sientes en este momento? Sí. Para mí cada vez hay más silencio y las palabras simplemente me entran. Que algo anda mal. Sí, gracias. Sí. Nos conectamos contigo unos segundos en el artículo. Y se convierte en la siguiente retroalimentación. Sabina, ¿cómo te sientes ahora? Bien. Mi segunda arma se desliza hacia abajo para desbloquearla. Neutral. Menos picazón. Pero quema. ¿Y de lo contrario? No sé. En tal estado entre punto, punto y entre ni idea y gracias. Gracias, Sabina. Nos conectamos contigo durante unos segundos en tus comentarios. A los próximos comentarios. ¿Cómo te sientes, usted en este momento? Bueno, bastante, bastante bien. Siempre hay un poco de inquietud flotando por ahí, pero en principio todo tranquilo y neutral. Gracias. Tomás, nos conectamos contigo en tu cama durante unos segundos. Y ahora, algunos comentarios. Sí, tengo una paz muy profunda en este momento. Así es como los círculos se sienten inamovibles en este momento. Y un gracias. Conectamos unos segundos con el feedback y... ¿Y ahora para quién? Próximo viaje. Leer y explicar. Un curso de milagros. Apareció en Kreuthoff Dark. Capítulo 13. El mundo inocente. Sí, veamos ese titular nuevamente, The Gitles World. Obvio a todo un mundo. Quien es inocente. Surge de ti. Todo un mundo. Que es inocente porque tú también lo eres. Son irreprochables. Luego llegamos al encabezado Getme. 11. La paz del cielo. En curso. Tratado en milagros. Ahora este momento. El tema la paz del cielo. Así el... Paz eso. En el cielo. Es. Que viene del cielo. Paz de Dios. No solo cubrimos el tema. Al leer esto. No lo haremos. Solo uno también. La explicación viene a nosotros. Pero también reconocemos la paz. Del cielo dentro de nosotros. Mientras hacemos eso. Lea, aprenda y comprenda más profundamente y acepte más profundamente. Y la realización sobre el mundus. El conocimiento sigue. Hombre. Dejar significa. Esta paz del cielo. En este momento. Reconocible en nosotros. Eso es que. En curso. Nos lleva. Él nos trae la paz de Dios. Echaremos un vistazo. ¿Cómo funciona eso? La conexión de comunicación se puede restablecer. De querer entender. Déjalo oír. Y usted mismo. Rendirse y. Ten. Conocimiento sobre el INSS. El enlace de comunicación. Aquí tenemos un enlace de comunicación hasta esta coma. Eso es un tablero. Podrías usar la palabra. Toma sí la palabra. Por ahora. Como tal. Consta de dos partes. Comunicación y conexión. Conexión. Debería entenderse ahora. Como si. Habría diferentes acciones. Y entre. Las diferentes partes. Debería producirse una conexión. Aprendemos en un curso de milagros. Que es de. Básicamente no es eso. En caso es. Bastante. Que solo existe una creencia al respecto. Que así sea. Entonces existe la creencia en la separación. Una creencia. Por encima de eso. Una figura de ensueña. Ser un cuerpo. En uno. Mundo alejado de Dios. La tierra. Parado en el suelo aquí. Sí. Sí. Este planeta. Pero lejos de Dios. Entonces ahora tendría que estar entre. Dios. Quizás en nuestro sistema de pensamiento del ego. En algún lugar lejano del cielo está. Quizás en algún lugar del espacio o todavía. Fuera del espacio. En algún lugar o muy lejos. Bastante grande. Muy lejos. Pero tiene que ser así. Conexión que se va a establecer. Y esta conexión se llama entonces conexiones de comunicación. Sabemos. Sí. La palabra enlaces de comunicación. En algunos walkies, por ejemplo. Intercomunicadores. Sí. Serás y hola. Hola. Sí. Y además uno está muy lejos. Entonces tenemos esa conexión. O conoces la radio CB por eso. Años 70, 80. Así fue. Por supuesto que todavía existe hoy. Mira eso. Estamos aquí en el mundo como uno. Enlace de comunicación. Uno. Intercomunicador. Para que uno presione el botón. Entonces la comunicación puede ir en una dirección. Comunicar. Y cuando el otro, cuando aprieta el botón. Vamos. Luego deja de escuchar. Y luego podrá hablar con los demás. Hasta ahí llega la comunicación. En el teléfono de nuestro celular. Estos también son sistemas de comunicación. Eso es. El intercomunicador. Entonces esta palabra es correcta. Ambos siempre pueden hablar y ambos pueden oír. Aunque con algunos móviles. Es eso así. Si lo subes fuerte. Entonces uno habla y el otro quiere hablar al mismo tiempo. Entonces el otro escucha. El otro entero. Entonces eso significa la comunicación que, luego se expande. De alguna manera es más y más fuerte que el que luego quiere volver allí. Entonces, ahora tenemos enlaces de comunicación con Dios aquí. Entonces, ¿qué es eso? ¿O de Dios para ti? ¿Qué es eso? ¿Es eso también? Habla Dios. ¿Por qué de alguna manera a través de un tubo o un celular o... Bogito el ki para nosotros? ¿O cómo funciona? ¿Nos está hablando en absoluto? Mientras que realmente. Palabras. Si tenemos una voz, como suele ser el caso aquí en el curso, la voz de Dios. Si tenemos una voz. Eso. Dice. Vamos. Hijo de Dios. Tienes que tomarlo hacia la izquierda. A la derecha. Entonces así es. Realmente es así. ¿O se entiende de esa manera? Solo eso. Solo y solo paz. Dios. Comunicado a usted. A ti, en. Cree. Estás separado. En algún lugar allá afuera, muy lejos en un mundo. Pero de repente sientes. Entonces, el amor de Dios y la paz de Dios dentro de ti. ¿Y así lo recuerdas? Oye, probablemente ni siquiera estoy aquí en el mundo. Estoy justo en Dios. Dios no está lejos de mí, en alguna parte, fuera del universo. Al final del otro mundo. No necesitamos móvil ni ninguno. No hay teléfono contable ni internet ni... Entonces, para hablar entre nosotros. Asimismo, la comunicación entre... Tú y yo, el hermano. El... Salvación. ¿Necesitamos la conexión a internet aquí y ahora? No dolios. Ahora que eso. ¿Se sube el vídeo a YouTube y luego lo ves con un retraso de tiempo? ¿O esta comunicación también es aquí y ahora? Con todo el Hijo de Dios. Siempre. ¿Aquel? ¿El conocimiento está siempre ahí? Sí. Y es una ilusión que solo podamos comunicarnos en el espacio y el tiempo dentro de un lapso de tiempo. Podemos hacerlo así, porque nosotros... Eso es todo. Es fácil. Solo un pensamiento. Es solo una idea. Meustrabe, aquí en el curso, dice que todo es solo una idea. Que en realidad todo es uno y que solo hay que reconocer eso, que solo hay que empatizar con ello y cosas así. Lo más cerca del aquí y lo más posible. Ahora. Tocar. Y que el Espíritu sea cada vez más libre y los santos. Espíritu para ayudar. Llama para ayudarnos a liberar el Espíritu para centrarnos en Dios y su reino. Y a la santidad de tu hermano. De modo que. Jesús en realidad de alguna manera. Experimentado de repente. ¿Puede ser así? Eso hay. En realidad no hay espacio. Es que en realidad no existe el tiempo, sino que solo existe la eternidad y la unidad. Y amor perfecto. Dios. Pero eso es todo lo que puedes hacer. Experimentado a través de un sentimiento interior. Y puedes experimentarlo a través de otra ilusión que obtienes a través del Espíritu Santo. Una ilusión en la que. El cuerpo. De alguna manera te das cuenta de otra manera. No de la forma en que te resulta claro en el sistema de pensamiento del Ego. Habrá. Eh tú. Principalmente a través del dolor claro. Principalmente por problemas. Pararse junto a ti. Hecho. En estará ahí. Identificado. Sufriendo de dolor. La picazón también es una forma de dolor. Es un estímulo. Y a través de mucho pensamiento. Es decir, pensamiento problemático. Problema pensar. Esto que alrededor. Este. Círculos de figuras de ensueño. El protector. Va a vivir. Así será. Ahí lo tenemos. Ahora esos dos sistemas de pensamiento nuevamente. ¿Qué sistema de pensamiento es el sistema de pensamiento? Por mí. Con quien yo. Aunque tengo la sensación. Aquí la comunicación es abierta y gratuita. ¿Y dónde estoy? En el sistema de pensamiento. Aquí la comunicación está congestionada y cerrada. Y aquí estoy aislado. Aislado y solo me percibo aislado. Veamos la siguiente frase. Uf, no. Las siguientes palabras de eso fue hace solo una palabra. Conexión de comunicación. El enlace de comunicación. Ahora sigamos adelante. Que Dios mismo ha puesto en ti. Entonces ella es de lo que estábamos hablando. Dios mismo lo tiene. Colocado en ti. ¿Lo tiene? Colocado en mi cuerpo. ¿Lo puso en mi mente? ¿Dónde lo puso? Dentro de mí mismo. Primero que nada, vamos a llevarnos. Sigue siendo cierto como cuerpo. Todavía vemos un cuerpo. Creemos a cuerpo a suyo. Así que probablemente pensamos que él los puso en el cuerpo. Porque creemos a ser cuerpo. O pensamos en ser un espíritu que habita en un cuerpo y en el espíritu. Lo puso en el espíritu. Entiende que, así como en forma de idea. Poner en el espíritu. Quizás podamos entender eso ahora. Es. No el cuerpo puede serlo. Porque el cuerpo que se está considerando. Medios de comunicación utilizados. Pero solo puede usarse mentalmente como medio de comunicación porque en verdad es el cuerpo físico. No existe en absoluto. Es una ilusión. Entonces, el Dios. Ponte en tus manos y en tu espíritu. Ahora viene. Conectando tu mente con la vea él. Pero lo que siempre ha sido así y lo que nunca ha sido diferente. Sí, es solo una ilusión que necesitamos un vínculo de comunicación. Que no estamos conectados a menos que Dios los ponga dentro de nosotros. Etcépera es solo una ilusión. Y, sin embargo, tenemos que empezar el camino de regreso de esta manera. Despertar de la ilusión y enseñarnos y aprendernos a nosotros mismos. Solo el santo, espíritu, como podemos recordar. Y funciona de esta manera, por aquí. Se dice que Dios mismo tiene. En ti, tiene. Entonces, Dios mismo es decir, finalmente se instaló el enlace de comunicación. Y. Conectando tu mente con la vea él. No puede ser roto. Entonces este enlace de comunicación puede hacerlo. No está roto. Convertirse en. Sí. ¿Cómo se supone que se puede romper algo que es solo una idea mental? Estar roto también se entiende aquí más como un ejemplo. Ahora si tuviéramos un cable. Por supuesto que podemos superar eso. Claro. Entonces, si tengo una conexión telefónica ahora. ¿Se puede realmente romper la conexión? Si se corta en esta conexión el cable. Si se corta en esta conexión el cable. De repente. Se para pero lo iguala a través de tal. Chiquis los que. Tenía limpiadores. Oh. ¿Acienda en el exhalador? ¿Cortar el cable? Sí. En una versión integrada. De por. Blendebos. O no que sea. Y de repente, hola. Hola. ¿Dónde estás? Él le llama de nuevo. Sigue y luego a ella regresa. Porque es posible por la mañana. ¿Por teléfono qué? Ya no se le visita ningún cable. Cosa que hacemos. Conozca a todos hoy. Este teléfono móvil. ¿Y ahora también? Funciona vía satélite. Al menos así creemos que funciona. Todo lo que funcione de esa manera. Haría. Ahora somos independientes de los cables. ¿Qué puede interrumpir la comunicación aquí? Aquí podría estar. Comunicación interrumpida. Por ejemplo. Vamos a tomarlo. ¿Cuáles son estos síntomas? Las torres de transmisión. ¿Está rota una de esas torres de transmisión? Necesita reparaciones. Él cae. Ahora fuera. Sí. Las otras torres de transmisión tienen que intervenir en eso. Pero están más lejos. Entonces la red ya no es tan buena. Ya no es así. Muchas barras en tu teléfono. Y además no hay tantos gigabytes disponibles. Entonces no puede subir muy bien en este momento, etcétera. Seguro que sí. Todo el mundo lo ha experimentado. Que el vínculo de comunicación se ha debilitado. Porque este, esta torre, esta torre de transmisión está rota en este momento, ese o no, o reparado, que podría haberse caído. Entonces vemos que necesitamos estas torres de transmisión aquí, alrededor. Enlace de comunicación. Ahora. Ya no necesariamente por cable, pero directamente arriba. Sobre la habitación y luego también sobre la torre de transmisión. Él no hay. Luego se vuelve un poco estúpido. Las comunicaciones son peores. Muy bien. Veamos. Entonces no se puede romper. Y no se puede romper porque estás en Dios. Porque es solo uno. La imaginación puede ser. Para dejarlo romperse. Entonces la torre de transmisión está rota. O que el cable esté cortado. Es una ilusión. En realidad. Estás mintiendo. Está tu espíritu en el espíritu de Dios y estás siempre conectado. Estás cenando. Pero solo. La enseñanza es una. Atención al sueño y por eso crees que ya no escuchas a Dios. Esa es la única razón. Ahora viene lo siguiente. Tal vez tú creas. Ella se para. Tú crees. Tal vez tú creas. No existe. Tal vez sea que tú. Me gustaría. Pero dice aquí. Tal vez tú creas. Lo quieres roto. Sí. Siempre es así como lo digo. Crees en la voz de. Ego. Escusa eso. Te dijo. Odio esto o odio aquello. ¿Verdad? Cortarlo. En lo que sea. De modo que. Crees que escuchas eso pero en realidad no. Y lo mismo aquí. Tal vez pienses que lo quieres roto. Y esta creencia ciertamente perturba la paz profunda. De hecho, aquí es posible. Como una cuestión de hecho. Entonces eso significa que sí. Ahora no es una ilusión. Pero. Pero es inusorio. Pero entonces realmente crees que tu paz está perturbada. Así que ahora, en este momento, tienes sí, tal vez. Paz perfecta. Pero ¿qué pasa con el resto del día ahora? Cuando cruzas la calle. Y en son brilla. O está lloviendo. Y algo te molesta. Y luego enojarse. Sigue siendo así que la paz no se ve perturbada o es gracias a ti. Emocionado, ¿puedes traer paz a través de ello? Puedes perturbar tu comunicación, que es con Dios tú mismo. Lo que ves por fuera y tu reacción. Sobre eso, puedes usar esta reacción para paz, perturbar a Dios. Puedes repetir. Reacción. Dolor y dolor repentino en cualquier parte del cuerpo como consecuencia de la reacción dolorosa. La paz de Dios que siempre es perfecta en ti. ¿Puedes molestarlo con esto? Pregúntate eso hoy durante el día. ¿Tengo el poder, la paz de Dios? ¿De alguna manera, a través del dolor o de circunstancias externas que me enojan, o a través de la ira, a través del resentimiento hasta la destrucción? ¿Es posible? ¿Puedo hacerlo? ¿O la paz sigue ahí y puedo seguir sintiendo empatía por ella? ¿Aunque creí, pené, molestarme, a tener que? Aunque pensé que de repente sentí un dolor en mi cuerpo aquí. ¿Puedo seguir sintiendo la paz, la paz perfecta de Dios dentro de mí? ¿Quiero seguir haciendo esto? ¿Qué preguntarme en su lugar? ¿Quiero paz ahora? Aunque creo que es una circunstancia externa. Me molesta y me enojo por eso. ¿Es posible? No puedo al mismo tiempo. Pensando y sintiendo. Todavía quiero la paz de Dios. Nada es más importante para mí. Aunque el dolor llega brevemente. En definitiva, se avecina algo que no domino en el mundo exterior. Lo que no me gusta. Y me emociono. Mira hoy en tu mente. Mira hoy en tu vida. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saberlo? Si hago eso. O solo lo experimento de esa manera. O simplemente así o incluso al mismo tiempo. ¿Fulano de tal? Mira atentamente en tu mente. Tome su tiempo para entrar en el silencio. Para dar el espíritu. Mirar y mirar de cerca qué está pasando aquí exactamente. Y te lo garantizo si lo haces. Editor, ¿eso te da poder infinito? Exactamente lo que estás haciendo. Para detener. Este espacio para mirar. ¿Qué está pasando realmente ahora? ¿Eso es al mismo tiempo? Es la juxtaposición. Están espalda con espalda uno frente al otro. O uno se detiene y el otro. Entonces la comunicación está rota. ¿Sí o no? Esto te da poder total. Mira allí. Ser capaz de. Aquí está el perfecto. Poder sobre toda tu creación. Porque eres el creador con Dios. Y por eso lo tienes. Poder perfecto. Con Dios. Sobre lo que parece estar pasando afuera. O el dolor, o la picazón, o lo que sea. Tú eres quien luego experimenta a través de esta mirada. Que él tiene este poder. Que él tiene este poder. Que él no es la víctima del mundo. Repita. Así en este, en este punto. No soy la víctima del mundo que veo. A usted. Esto también ayuda. Dar. Y deja que el Espíritu Santo te guíe en ello. Pídele guía al Espíritu Santo. Introducción al pensamiento. Y liderazgo en, espíritu. Vía espiritual. Así que aquí llegamos al siguiente punto. Entonces. Tal vez creas que. La quiero. Roto. Y esta creencia ciertamente perturba la paz profunda. Por la dulce y constante comunicación. Sí. Ahora escuchamos la comunicación. El mensaje de Dios es dulce. Siéntete tú mismo ahora. Si la comunicación por. Viene Dios. ¿A quién compartéis con Dios, si es dulce? Actualmente averiguando. Ya sea la comunicación. Es dulce. Y comunicación constante. Descubra Sien. La comunicación es constante. Es muy importante averiguarlo. Ya sea la comunicación. Constante es porque. Intentamos. enseñar a través del sistema de pensamiento del ego que los interrumpimos. Poder. Y que no es permanente. Pero el Espíritu Santo nos lo dice en este punto. Ella es constante. Ella es dulce y constante. Es muy importante. Sí. Eso es interesante. Que Dios quiere compartir contigo. Es reconocido. Aquí viene la palabra. Reconocido. Se convierte. Reconocido. Reconocido. Comprensión. Estamos en el conocimiento. Sí. Vos también. Desea. Que ella no es reconocida. Pregúntate, Ori. Eres realmente. Te quiero la Adulfe Comunicación. El constantemente. Dios. Hay en tu mente. Si no quieres de conocerlos. Si ven en telear, habráse con veda. Tal vez tú creas. Lo quieres roto. Y la fe, de hecho, perturba la paz profunda en la que reina la dulce y constante comunicación. Que Dios quiere compartir contigo. Es reconocido. Ella es reconocida. Pero vemos aquí. Tal vez quieras. Que ella está rota. ¿Qué deseas? ¿Que no lo reconoces? Quiero lo roto y la comprensión de que. Está roto. Pervido. Ahora tenemos un buen ejemplo aquí. Ahora tenemos una obra de construcción al lado. Desde la piel ahora de alguna manera con cualquier herramienta grande. Algo en eso. Y sí. Por supuesto que ahora podría sentirme molesto y molesto por eso. Y decir en el momento. Sí. Ahora vendrá. Mi paz será perturbada. La mía lo será. Enlace de comunicación. Molesto con Dios. Pero es. No es el caso. Pero al hacerme enojar por eso. Ella lo haría. La molestaría. Entonces a través de mi ira. A través de mis rencores. Hay un principio rector en un curso de milagros en el himno de ejercicios. Ese dice. Mi rencor oculta la luz del mundo. En mí. Nada más. Solo mis rencores. Eso significa que ahora debería decir sí. Tengo que evitar tener oro allí. Pero el Espíritu Santo dice que evitarlo no funciona. Si quieres evitar algo, eso es como decir. Intenta no ver un elefante rosa. Entonces ¿qué ves? Entonces ves un elefante rosa. Entonces no puedes evitarlo. El Espíritu Santo dice. Usa tu vigilancia solo para Dios y su reino. Entonces no lo seas. Alerta a los disturbios. Intenta evitar los disturbios. Pero. Juga el tuyo. Vigilancia. Sobre el paz de Dios. Solo sea para Dios y su reino. Esta es la paz de Dios dentro de ti. Conéctate con la paz. Entonces esta perturbación externa no puede hacerte daño. O como ahora en este caso. Ella se detiene de repente. Y prepárate. Con los lloriqueos. Pero eso requiere práctica y entrenamiento mental. Para poder hacer eso. Se necesita la dirección del Espíritu Santo. De lo contrario podría seguir diciendo. No puedo. Es muy ruidoso. El Espíritu Santo no puede guiarme en absoluto. Tengo que. Porque simplemente anímate. No tengo otra oportunidad. ¿Por qué es eso posible? Que los rencores ocultan la luz del mundo. ¿Qué es este proceso? ¿Qué es este proceso? ¿Cuál es esta condición? ¿Resentimiento? ¿Cómo? En este momento parece como si el resentimiento fuera más fuerte que Dios. Sí, como si yo tuviera rencor. ¿Podría conquistar a Dios? Eso es. Por supuesto que no de esta manera. Verdadero. Soy ese yo. Distráeme con el rencor. Entonces, pienso en mi camino a Fiarbo. Lo que no hay. Y la goón. Sipuación para mí. En lo que me quedo pensando y ocupándome por tanto no me abra a la paz de Dios. Así que fierra. Significar. Canal de comunicación. Que no se puede bloquear. No puedo estar encerrado. Pero creo que puedo cerrarlo yo solo. Muy fuerte con eso. Emplear. Con un problema. Con un. Con una especie. Defensa. Sí. Mira este. En tu propia mente a lo largo del día o como pudo haber sido justo ahora si lo recuerdas. O ahora mismo, en este momento. Vea si tiene problemas mentales. Si hay ira y resentimiento en tu mente. Si ese es el caso. Guarda ese rencor. Ponlo en manos del Espíritu Santo. Cuando hay muchos rencores. Pon el rencor en manos del Santo hasta entonces. Mente. Arriba. Todos los rencores dados a él. Es. Ponlo en él. Proceso de purificación. En. Entonces en eso. Llama a eso limpieza. Proceso de limpieza del programa de traducción. Quizás eso pueda traducirse mejor. Y deja que no verdadero se separe de lo falso y te devuelva solo lo verdadero. Si no sus canales a través de los cuales llega. Ahora ha vuelto a la normalidad. Sabemos que no hay nada fuera de ti. No hay nada fuera de ti. Tampoco hay nada fuera de Dios. Y, sin embargo, ahora escuchamos acercarnos. Como si, después de todo, estuviera en algún lugar lejano. Sí. Fuera del universo. Y se extiende hacia el universo hasta la Tierra. En tu casa. Sí. Canales de comunicación a los que llega. Así se pone aquí ahora. Pero sus canales por los que sale no pueden cerrarse ni separarse completamente de él. Estos son pictóricos. Ideas imaginativas que también nos brinda aquí el curso. A cambio de creer que él. Que los vínculos de comunicación con Dios pueden romperse. Él dice. Puede. No. Completamente. Estar cerrado. No se pueden cerrar completamente. Y separarse de él. La paz se habrá ido. Ahora va a ser lindo. Porque ahora hay garantías. La paz se habrá ido. Él está ahora. Será. Sí. Futuro otra vez. Pero debemos tener paz aquí y ahora. Llegaremos a eso en un minuto. Porque su paz todavía fluye hacia ustedes. De aquel cuyo voluntad será la paz. Es. Sí. Y ahora viene. Algo así. Bailar. Sobre el futuro. Sobre el pasado. Hacia en. En el aquí. Ahora. Pasar por alto. Bailes. Con las palabras en el ahora. La paz se habrá ido debido a su paz. Paz todavía. Aún. Que los del pasado todavía somos ahora. Pero ahora fluye hacia ti. Ahora se ha convertido en la voluntad de quien. Paz. Es. Y ahora lo es. Cuya voluntad. Ahora es su voluntad. Que es la voluntad de Dios. Y es perfecta. Lo tienes ahora. Así que ahora se ha vuelto absolutamente ahora. Tan. El Espíritu Santo te enseñará cómo usarlo. Solo ahora tienes la paz. Y ahora no sabes qué hacer con él. Entonces, ¿cómo puedes sostenerlo? Por eso dice aquí ahora, el Espíritu Santo les enseñará cómo usarlo. ¿Cómo puedes usar la paz de Dios? ¿Cómo puedes usar la paz de Dios? ¿Qué sabemos ya? El Espíritu Santo sigue diciéndonos que la paz dentro de ti se expanda. Entonces eso significa. ¿Cómo se supone que debo resistir? En uno. Indefensión. ¿De qué otra manera puede extenderse en mí la paz de Dios? No en un espasmo. No en ira. No en resentimiento. Simplemente. En devoción. La devoción a Dios significa dejarse llevar. Estar indefenso. No te defiendas. No te enfades. Pero. Estar en paz. Simplemente mantente simple. Fluir en paz. Esto parece increíblemente complicado y difícil. Porque nos damos tantas tareas en el mundo. De estas tareas. Distraído. Se vuelve difícil rendirse a la paz. Entonces. ¿Cómo podemos aprender esto del Espíritu Santo ahora? Él enseña. Es nosotros. Siempre en el aquí y ahora. En el que estamos bajo la guía del Espíritu Santo. Él enseña. Utiliza cada situación. Cada tarea. Cada problema. Que tu tu posición. En usa. Para enseñarte cómo resolver este problema. En esto. El dolor lo asumes tú mismo. Encuentra la paz de Dios. Como a usted. Sentirlo mientras sientes dolor. Mientras te pica. Son. Mientras estás en tu sistema de afrontamiento de problemas. Están en. Con ira y resentimiento. Aprende a conocer la paz de Dios en la ira y el resentimiento. Aprende a poner la ira y el resentimiento en los suyos. La imposición de manos y luego la paz de Dios. India. Para ser encontrado de nuevo. Entonces, él te enseña cómo usar la paz. Y. ¿Cómo lo superaste? Que tú en. Se expande. Ahí lo tenemos con el estiramiento. Sí. Pero ahora tenemos que aprender de nuevo aquí. Los tipos no se ven así. No presiones. No lo haces. Oh, sí. ¿Bastante? Hasta que la expansión ocurra por sí sola. Sucede cuando renuncias. Si aquí dice que puedes editarlo, entonces lo miras de alguna manera. Pero el Espíritu Santo lo hace transparente. Sí. Ves la santidad en tu hermano. Eso es todo. Extensión. Ves al Cristo en tu hermano. Pero tú como ego no puedes verlo. Puedes decirlo. Puedes decir que soy. Será en. Ver a Cristo en mi hermano. Solo sucede a través de la dirección del Espíritu Santo. Aprestar. ¿Puede el Espíritu Santo hacer eso por usted? Hasta el punto que tú. Aprende que eres tú. Es decir, que reconoces que eres el conocimiento. Venid. Y entonces lo reconocerás cada vez más. Que eres tú mismo. Y luego. Por supuesto que usted mismo lo rechaza. El momento. Pero, de nuevo, debes tener cuidado de no volver a convertirte en un ego allí dentro. ¿Por qué? Entonces puede ser tan grandioso que vuelvas a lo egocéntrico. Así que sigue dejándolo en manos del Espíritu Santo. Y tú solo te quedas. En modo resignación. Déjalo ser. Hazlo realidad para ti. Sí, para que lo expandas. Entonces, a través de ustedes se extiende, la paz de Dios está aprendiendo. Que Él está en ti. Entonces, por el hecho de que se extiende a través de ti a los demás y de repente puedesle conocerlo en los demás, aprendes que está en ti. Y ahora tú también puedes sentirlo. Sí, vemos que es un proceso de aprendizaje. Lo cual aparentemente tiene que ocurrir afuera, en la proyección. El hermano. Para entonces. Cognitivamente de ellos. Que está en ti, que eres tú. Dios quería el fiel o para ti. Sí, dice buscado. Eso ya sería cosa del pasado. Dios quiere el fiel o para ti. Él lo quiere. Siempre aquí y ahora. Lo quería para ti. Quiero que lo terminen. Sigue siendo así. Él nunca verá nada más para ti. Ahí está. Sí. Él tampoco querrá nunca nada más para ti en el futuro. Pero tampoco hay futuro. Así lo hará. Ahora nunca nada más para ti. Desea. Incluye esta frase en la tarea del día para que te quede claro. Cuando algo más que el fiel o sucede en tu vida. Entonces, si se supone que debe suceder. Puntos. 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 Para mí la perdición para mí. Situación lamentable. Entonces esa no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿de quién es la voluntad? Solo puede ser la voluntad del ego, del sistema de pensamiento del ego, lo que creo que soy pero lo que no soy. Tengo que renunciar. Renunciar en la forma que dejo que el Espíritu Santo me guíe. Así que mira dentro de tu mente para ver si ese tipo de pensamiento está en ti hoy. Que el futuro te parece amenazador, que tienes miedo. Eres de... ¿Y dejas que el sentimiento de miedo esté ahí al decir tengo miedo? En... Dan. Por ejemplo, en dos meses. No tengo más trabajo. ¿Y nuevo? Eso ya no sigue así. Ahora mismo lo es. Son tales. ¿Tico de pensamientos en todo? Si ese es en caso. Dice ahora. Aplica tu lema. Dios quería el cielo para ti. Él nunca querrá nada más para ti. El Dios hueco quería el cielo para mí y nunca querrá nada más para mí. Dios quería el cielo para mí y Él nunca lo hará. Quiere salvo más para mí. Dios quería el cielo para mí y nunca querrá nada más para mí. Que tampoco estabiliza la paz de Dios en ti. Tu horror desaparece. Y en su lugar viene la paz de Dios. Y confiar en Dios y la guía del Espíritu Santo. Es... Imposible. Eso. El cielo no será tuyo. Se convierte. Por supuesto, también incluimos esta frase en la tarea del día como una oportunidad para repetirla. Entonces es imposible que el cielo no sea mío. Porque Dios es seguro y lo que quiere es tan seguro como Él lo es para esto. Sentencia en régimen rotativo. Repita profilácticamente en su mente y también en una situación en la que se aventure con miedo. En la que se convierte en el futuro y luego, como un futuro amenazado. Hemos llegado al final de este párrafo y nos conectamos en espíritu durante unos segundos. Con este párrafo, vamos. Así que expándelo también en espíritu. Ven a la ronda de comentarios. Mira, ¿cómo te sientes ahora? Sí, lo hizo muy bien. Este párrafo y también su explicación. Sí, siento la paz de Dios extendiéndose, expandiéndose. Gracias por eso. Gracias. Gracias, Ira. Nos conectamos contigo durante unos segundos. Otro comentario. Pasemos a los siguientes comentarios. Sabine, ¿cómo te sientes ahora? Sí, bien. Bien, gracias por el recordatorio. Solo tengo que recurrir a él, porque la paz siempre está ahí y debo volverme hacia donde está la paz. Y luego me doy cuenta de que estoy ahí y nunca he salido. Y. Sí, ya no tengo que imaginar nada. Y. Sí, tengo una sensación corporal agradablemente relajada, como un reflejo. Muchas gracias. Sí, gracias, Sabina. Nos conectamos contigo y tu avión durante unos segundos. Ahora pasemos a los siguientes comentarios. FOMO, ¿te sientes en este? Si bien, ya saqué mi edición personal del día. He estado allí varias veces, pero hoy aprecio particularmente que realmente estoy tratando de permanecer en paz. A pesar de todo. Y tampoco dejaré que me quiten la energía. A pesar de todo el caos que puede surgir a mi alrededor, que sin duda volverá a suceder. Así que no importa una situación especial durante el día. Hola, gracias. Gracias, Tomás. Nos conectamos contigo durante unos segundos en tus comentarios. Sí, ya nada más. A mis comentarios. Lo estoy haciendo bien. Me siento bien y seguro. Y estoy agradecido. Y. Espero con ansias el día de hoy. Nos conectamos mentalmente con mis comentarios durante unos segundos. Ahora tomemos un descanso. Ocho minutos. Nos volveremos a encontrar pronto. Gracias. 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 Hola, queridos. se habla aquí todo el tiempo y nada de nada. ¿Ni siquiera en el micrófono? Sí, ley. Puedes recostarte de querer entender soltando y las ideas que dejaron al hombre. Aprenderás la salvación porque aprendes voluntad como redimido no lo harás eximiendo de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte. La salvación es tan segura como Dios. Su certeza suficiente aprende que hasta la pesadilla más oscura perturbando el espíritu del Hijo de Dios dormido no tiene poder sobre él. Él lo hará. Aprende la lección del despertar. Dios vena por él y la luz rodea a él. Sí somos. Llegó al final de este párrafo. Como podemos ver, era un párrafo corto. Luego nos conectamos en espíritu por unos segundos que se hundan que se hundan en el espíritu por el momento. Y ahora pasemos a la ronda de comentarios. Tomás, ¿cómo te sientes en esto? ¿Momento? La votación es buena. Gracias. ¿Todo está bien? Gracias, Tomás. Nos conectamos contigo durante unos segundos. Y luego... No tiene precio. Shira, ¿cómo? ¿Te sientes en esto? ¿Momento? Sí, yo también me siento bien. Gracias. Gracias, Nihira. Usamos esta evaluación para uno. Y se comete la siguiente retroalimentación. Sabino, ¿cómo te sientes en este momento? En su pozo. Así que hago. Proporciona. Y de alguna manera llegó muy abajo en el terreno de la paz. Así que me siento deprimido, pero no, estoy deprimido, sino en el terreno de la paz. Y ese es un sentimiento de agradecimiento, de mucha tranquilidad y de mucha confianza. Muchas gracias. Gracias, Sabina. Nos conectamos contigo durante unos segundos en tus comentarios. Entonces llegamos a... Comentarios de mi parte. Me siento bien y recuperado. Y vigilante. Nos conectamos unos segundos con comentarios de... Ahora vayamos a eso. Explicación de un curso de milagros. Capítulo 13 El mundo inocente. Romano. 11 La paz del cielo. Párlapho 9. Puedes regresar, Declinarse. De querer entender cómo. Deja ir el querer y a ti. La entrega y el conocimiento dentro de ti en el mercado. Aprenderás la salvación. Sí. Estuvo aquí hasta esta coma. Sí. Si lo escuchamos así. Ese es siempre el caso. En. Si él es así ahora. Como. Totalmente normal yo. Digo hablar de salvación. Entonces al principio pensamos que sí. Hay una luz ahora. Y luego somos redimidos. ¿Y nuevo? Sí, tal vez. Al par de figuras brillantes. Y de alguna manera llevarnos al cielo. Se supone que deberíamos estar ahí. Pero deberíamos ser jinetes. Personal del ejército o algo así. Hay tantas imágenes diferentes en internet. En camino. ¿Por qué Jesús desde el cielo con su título de caballero, con el suyo, baja allí con uno de esos sí? Quizás entonces. Lucha contra los malos. Y. Griega. Toma los buenos, etc. En. ¿Podemos imaginar la salvación? Y aquí está ahora. Aprenderás la salvación. ¿Eso significa que deberíamos ir a la escuela y estudiar ahora? Sí. Está claro que el sistema de pensamiento del ego se revela directamente porque le hubiera gustado ir a la escuela. Le hubiera gustado ir allí. Hay investigadores. Siempre hubo algunos geeks que estaban felices de ir, pero la mayoría. Pero no me gustó ir allí, sino porque era muy agotador aprender algo y hacer los deberes. No podías volver a casa. Jugando de niño. Primero tenía que hacer mi tarea. Entonces estas fueron pruebas. Y estas tareas. Allí todo era un poco molesto. Ahora el Espíritu Santo nos lo dice aquí. ¿Aprenderás la salvación? Sí. Y claro que lo piensas todo al principio. Pensé que simplemente estaba sucediendo aquí ahora. Entonces no tengo nada más que hacer. Sí, realmente tiene que ser así. Solo para ser redimido. O, bueno, ahí es donde surge o puede surgir el primer conflicto. O tal vez no haya ningún conflicto. Que, tal vez suceda algo realmente grandioso hoy. O sí, puedo aprender eso ahora. Eso significa que yo soy así. Tengo un papel en este principio de salvación como maestro. Entonces soy un tipo realmente genial. Pero nuevamente es un malentendido. Pero puede haber algunos malentendidos. Ahora veamos. Aprenderás la salvación. Aquí dice sencillo. No lo harás. Deberías o... Tienes que aprender. Aquí simplemente dice que lo harás. Es algo así como algo simplemente sucede. Aprenderás la salvación. Entonces eso significa... ¿Qué pasa allí? Y sobre el cual no tienes ningún control. Crees que tienes control sobre ello. Crees que estás planeando... ¿Qué ha? Aprender. Pero la verdad es que eso simplemente sucede. Así nos lo explican ahora aquí en el cuerpo. Sí. Aprenderás la salvación. Porque aprenderás a canjear. Porque aprenderás a canjear. ¡Wow! Entonces eso significa al final. Baja. Aprender como... Berimido. Entonces... Te conviertes en un salvador. Eres un salvador. Ya sabes. Eso no está bien. Futuro. Pero... Se está convirtiendo en aquí y ahora. Ahora. Te estás convirtiendo en un saltador ahora mismo. En este mismo momento. Estás ahora en esto. Momento o un salvador. Ahora estás entre los reventores del mundo. Derecho. Llegó de nuevo o todavía llegó o acaba de llegar allí. De todos modos, ahora eres un salvador del mundo. Sí. Eso es todo. Ahora has aprendido. Así que eso es todo. ¿Qué tú qué? Aprenda cómo canjear. Cómo hacerlo. Es redimido. ¿Cómo funciona? Lo sabes. Ya, ya has descubierto cómo hacer esto. Hemos discutido eso aquí muchas veces antes. Al ver a Cristo en todos y en ninguna parte. Eso no sucede bajo la guía del ego. Sucede bajo la guía del Espíritu Santo. Solo pasa. Eso significa. Solo tienes que estar dispuesto a ser redimido. Entonces usted también estará dispuesto a ser un salvador. Así que incluso en este plan, en este plan de salvación, asuman su papel de reventor. Entonces usted es también redimido del yo. Porque de ti viene la salvación. Eso es lo que tienes que aprender. Ella no viene. Bajó del cielo en un carruaje. Ahí, en algún lugar por ahí. Todo en a los del mundo. Aquí viene la salvación. No, viene de ti. Viene de ti. Tú eres el reventor. El Espíritu Santo te usa. Y. Él resuelve el mundo a través de ti. Él te representa a ti. Representa a tu ego. Sí. Luego viene. No podrás eximirte de esto. Esa es otra sátira bastante burda. No podrás eximirte de lo que el Espíritu Santo quiere enseñar a través de ti. Matarej. Guarda el libro porque ¿Qué significa eso? No puedo evitarlo. Tomemos la palabra excepción. La palabra excepción significa sí. Por ejemplo, si yo podría empujar a todos al cielo como salvador del mundo. Pero yo soy la excepción. Me quedaré aquí. Alguien tuvo que empujarlo hacia arriba. Quédate aquí en la tierra. Empújalos a todos hacia adentro. Al fieno. Enea. Uno debe. El último apaga la luz. Soy. Entonces, indebenso. Pero luego me eximí. Me quedaré con eso. Hasta el final tengo que sufrir hasta el final. Quédate tierra. El curso no es así. En curso. Dice. No puedes eximirte de lo que el Espíritu Santo quiere enseñar a través de ti. Es decir, lo que el Espíritu Santo enseña a través de ti. Tú también. Él te enseña no solo a redimir a los demás, sino tu hermano y tú mismo. Sí. En el aquí y ahora, no al final del proceso. Salvación, pero ahora. Qué difícil es comprender esto en un continuo espacio-tiempo en el que todas las cosas toman tiempo para hacerse. Ya sea por eso. Va. Limpiar mi apartamento o escribir sobre documentos de solicitud o algo así no se hace de inmediato. A menos que encuentres eso, guárdalos nuevamente y solo tendrás que copiarlos y pegarlos. Y entonces ya lo tienes. Quizás así sea, quizás. Yo también lo pensé ayer. Todos estamos familiarizados con el principio de realizar copias de seguridad de nuestros teléfonos móviles u ordenadores, etc. Será así. Siempre hice una imagen de respaldo y hay una copia de seguridad tuya en Dios. Pero tú. ¿Qué forma tan diferente de pensar en ti? Y pensar, ahora. Eres algo completamente diferente. Así que ahora déjate llevar de nuevo. Simplemente deja que Beca vuelva a funcionar. Y entonces vuelves a ser lo que realmente eres. Entonces no se puede perder nada. Vete de tu realidad. Divertido. A ver, ¿y ahora qué? Allí. El Espíritu Santo. Por lo que no podrás eximirte de ello. Lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte o quiere enseñar a través de ti. Y para ti. Ahora se podría hacer eso de una forma u otra. Gira y vuelta. La salvación es tan segura como Dios. Por supuesto, ahora estaríamos en el punto en el que dices que Dios no existe en absoluto, entonces la salvación tampoco existe para ti. ¿Y nuevo? ¿Y nuevo? Entonces seguramente dices sí que, ¿qué es toda esa mierda sobre la salvación? Puede ser que, así es para ti, pero también puede ser que estés escuchando aquí ahora, cuando dice que la salvación es tan cierta como Dios y lo incluiremos en la tarea del día. Ahora, repite esta frase, cierra los ojos y di la salvación es así. Ciertamente te gusta Dios y lo sientes, nosotros con ello. Y ahora obtenga una experiencia de cuán seguro es Dios y cuán segura es la salvación. La salvación es un recordatorio de Dios y de uno mismo. Y por eso está tan segura como Dios. Es la certeza de Dios. La revención es la certeza de Dios, la certeza sobre Dios. Su certeza es suficiente. Los jamás. Por eso basta con que esté seguro de sí mismo. Alrededor. El resto. ¿Puedes terminar ahora? Sí. Hace que le mi... Su certeza, por así decirlo. Alinearme, para que yo también esté seguro de que él y yo existimos como uno solo. Para ello, empatizamos con el Espíritu y lo dejamos en el Espíritu. Deja que se hunda, deja que se hunda hasta el Espíritu, expandelo. A medida que avanza el día, a medida que envolvemos y nos conectamos con este pensamiento, nos conectamos con este pensamiento de Dios. Aprende que hasta la pesadilla más oscura, quien perturba el espíritu del Hijo de Dios dormido, no tiene poder sobre él. Si, entonces... Si ahora oigo perturbar el sueño, si, perturbar el sueño del Hijo de Dios, entonces debo suponer que aquí se refiere al sueño feliz. Entonces, si el Hijo de Dios todavía está durmiendo, pero el Espíritu Santo te ha dado un sueño feliz, entonces las pesadillas pueden perturbar ese sueño feliz o al Hijo de Dios en el sueño feliz. Pero... no tiene poder sobre él. Entonces eso significa cuando estás en el mundo, en el sueño feliz, el Hijo feliz de Dios, en él. Certeza de Dios. Bajo la guía del Espíritu Santo, en la visión de Cristo todas las cosas tienen un final feliz, pero mientras tanto todavía tienes una pesadilla, por eso tienes miedo y vuelves a pensar. Eso, pero es posible que eso no termine bien. Todavía tengo que ajustar algunos tornillos. Entonces empiezas a entrometerte y ajustar los tornillos. No lo estás haciendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Sí. Luego te mueves en la pesadilla. Pero esta pesadilla no tiene poder sobre ti. El hecho de que luego quieras ajustar estos tornillos es irrelevante. Sin embargo, puede llevarte a una pesadilla en la que tengas miedo. Pero no tienes por qué tener miedo. Puedes este miedo. Inmediatamente. Inmediatamente. Afronta esto permitiendo que la dirección del Espíritu Santo regrese a ti ahora. Aprenderá la lección del despertar. Para que el sueño que el Espíritu Santo os proporciona, el sueño no soñado, la pesadilla no soñada, el sueño feliz, sea un sueño de despertar. No es un sueño de dormir para siempre, sino un sueño en el que te despiertas como Hijo de Dios, en el que resucitas como Cristo. Por ti, fuera de la pesadilla, la resurrección es también del sueño feliz donde el conocimiento se desborda en tu mente. Es decir, el conocimiento de Dios, la certeza de Dios, la certeza de ti mismo de que eres el Hijo de Dios y tienes todo el poder. Dios vena por él y la luz rodea. Podrías repetirte eso a ti mismo. Dios me cuida como Él, Hijo de Dios, y la luz me rodea. Incluso si estás muriendo en una oscura pesadilla. ¿Tienes que ser claro? En realidad solo la luz me rodea. El mundo o la luz del Creador. Párate en la luz que te robera y hacia la luz de que eres tú mismo. Sé consciente y deja que el Espíritu Santo te ayude. No te esfuerces demasiado en sentir la luz con el Ego, porque solo quieres sentir dolor con el Ego. Allí no funciona. Solo puedes estar dispuesto aquí. Vendirse. Y una vigilancia sobre Dios y su carne. Bien allí. Inserción en Dios y su reino. Verdadero. Pero ya estamos aquí. Llegó al final de este párrafo. Adjuntemos unos segundos de espíritu al párrafo, así que dejemos que se expanda por unos segundos más de espíritu. Esa luz por todas partes puede brillar en ti, aparentemente en tu cuerpo, pero en realidad en tu espíritu. Mira la luz dentro de ti. Déjalo brillar, déjalo expandirse. El Espíritu Santo siempre hace eso. Simplemente estás dispuesto a que suceda. Entonces que así sea. Suceder. Y brilla sobre todos los que te rodean. Ella también. No son. Luego llegamos a la ronda del cronio. Tomás, ¿cómo te sientes ahora? Pomo. Sí. Ah, gracias. Eso renaja. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Nos conectamos contigo durante unos segundos en tus comentarios. Pasemos a los siguientes comentarios. Sabina, ¿cómo? ¿Te sientes tú mismo? ¿En este momento? Sí, todavía en el terreno de la paz. Y agradece eso y agradece que sea tan fácil. Así que simplemente estar despierto y dejarme hundirme en ello. Oh, gracias. Sí, gracias, Sabine. Nos conectamos contigo durante unos segundos en tus comentarios. Entonces, Beck, estamos hasta el último comentario, es decir, hasta el último, hasta, penúltimo comentario que está en su... Como de siempre, ¿usted en este momento? Puntuales y agradecidos. Muchas gracias. Gracias, Ira. Nos conectamos contigo en tu escondite durante unos segundos. Luego, llegamos a mis comentarios. Sí, me siento muy enamorado de tus comentarios en este momento. Entonces, se siente tan absolutamente amoroso. En mí, y estoy muy agradecido. Al igual que sus comentarios, puede sentirse bien. Y eso es todo de mi parte. Nos conectamos unos segundos con comentarios de... Entonces, damos por finalizada la reunión de hoy. Gracias. Que tenga un lindo vía. En la salvación. ¿Es su vida libre? Gracias por nuestra continuidad y por estar siempre ahí. Gracias, 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 señor. Tampoco tú. Juegas.